Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Te voy a hacer la historia víbula Sensato pa' que la conozcan Y un y la mesa está servida La sobra está caliente Vení pa' sogar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Omani García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si está clazy No me importa si está clazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero viste en nombre Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. En el taxi, la conocí caminando por un backstreet, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula. Con culo de mula, y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva, que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. No me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. Y ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Y ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí, sí. Can I get a kissy, can I get a jiki? You look like a friki, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, ¿qué pone kinky? You put it in places that I would never think it try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Que ella se vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace de todo, de todo, de todo, de todo. Daña Mida Musa. Ella hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezco así. Yo, 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 yo me parezco así. Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero me instanando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Y ya se ve todo, todo, todo Y ya sabe de todo, todo, todo Y ya se ve todo, todo, todo Y ya sabe de todo, todo, todo La falsa policía, envía esto Le voy a hacer la historia, víbula, sensato, pa' que la colocan. Yuli, la mesa está servida, la sobe está caliente. ¡Ven y va a sobrar la boca! Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Daña a mí la musa, que hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. DJ Chino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. DJ Chino. Gracias por ver el video.